Y ya estamos aquí Grupo Pepepe Esta es la cumbia Porque este amor entre nosotros no es sagrado Te estoy queriendo pero sé que eso no es pecado Te voy perdiendo y sé que esto es demasiado Se acabaron mis fuerzas y te sigo esperando Este amor que aún me quema es un martirio Te sigo amando y sé que esto es un delirio Estoy sufriendo y en las noches tengo frío Los dos estamos pecando Amor mío, amor mío ¿Por qué me sigues amando? Y yo te sigo queriendo Los dos estamos jugando Los dos estamos mintiendo ¿Por qué me sigues amando? Y yo te sigo queriendo Los dos estamos pecando Los dos estamos mintiendo Últimos Últimos Este amor que aún me quema es un martirio, te sigo amando y sé que esto es un delirio. Estoy sufriendo y en las noches tengo frío, los dos estamos pecando, amor mío, amor mío. ¿Por qué me sigues amando? Y yo te sigo queriendo, los dos estamos jugando, los dos estamos mintiendo. ¿Por qué me sigues amando? Y yo te sigo queriendo, los dos estamos pecando, los dos estamos mintiendo. Esta es la cumbia. Y yo te sigo queriendo, los dos estamos jugando, los dos estamos mintiendo. ¿Por qué me sigues amando? Y yo te sigo queriendo, los dos estamos pecando, los dos estamos mintiendo. ¿Por qué me sigues amando? Y yo te sigo queriendo, los dos estamos mintiendo. ¿Por qué me sigues amando? Y yo te sigo queriendo, los dos estamos mintiendo. Gracias.